Y bueno amigos de YouTube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Robby que en esta ocasión está ya quemando bombones Y es que la jefa les dio esta sorpresa Estaban diciendo que hacía demasiado frío y que estaría bien Que prendieran la fogata Entonces se las consiguieron Les prendieron la fogata Y posteriormente la jefa les mandó bombones para que las pudieran quemar Y ojo aquí si se portaron medio envidiosos Ya que únicamente le invitaron a Sophie y a Guti Y le dijeron que quemaran sus bombones En ese momento dice Guti que cuanto les tocaba por cabeza Y dijeron que los que quisieran Entonces entre ellos se los van a terminar acabando Y ya no les van a dejar nada a los demás Pero bueno la jefa ahora si se portó muy bien Intentándoles esta sorpresita a los famosos En especial hasta Bebechita le estaba cantando Que era la mejor jefa del mundo Pero bueno déjame saber en los comentarios Que te pareció esta sorpresa Sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video